Por las tomas de muestras del COVID-19 que se vienen adelantando en todo el municipio de Arauca, al parecer la curva del virus se ha estancado. Así lo dio a conocer el secretario de Salud Municipal de la capital araucana. Digamos que se ha notado una leve, digamos, en el momento estamos un poco estables con respecto a los casos de contagio en nuestro municipio y en el departamento en general. Esperemos que esta sea una de las muestras de que el COVID-19 en nuestro municipio, sin decirle que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir con todas las acciones, pero esperamos, y si Dios lo permite, que esta sea una muestra de que el COVID-19 en nuestro municipio haya empezado de pronto a tomar una curva estable. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, confirmó que con las campañas educativas ha bajado el contagio del COVID-19. Las campañas siguen, Carlos, como lo hemos venido haciendo desde que se inició el tema de desinfección de nuestro municipio, educación en toda la comunidad en general, a nivel de barrios y comunas, así como los sectores productivos, sectores comerciales. Las campañas siguen y estas acciones han demostrado desde un primer comienzo de que en nuestro departamento, si bien es cierto de que hemos tenido unos altos índices de contagio, con respecto a las estadísticas que tenía el ministerio, estas campañas y estas acciones que hemos llevado articuladas la Secretaría de Salud y la Unidad Administrativa de Salud, han surtido un efecto muy positivo para nuestra población en general. Según el funcionario, el gobierno nacional ya le dio apertura a todos los sectores del comercio en todo el territorio colombiano. Sí, ya el gobierno prácticamente ya le dio apertura a todos los sectores. En nuestro municipio únicamente tenemos ya pendiente un 5%, por no decir un poco menos, de los sectores productivos de nuestro municipio. Pero estamos en eso, estamos trabajando con mesas de trabajo con ellos para que también puedan aperturar. Es muy importante, por eso estas campañas y estas acciones que nosotros hemos, como le dije, encaminado, articulado con la Unidad Administrativa, para que el tipo de contagio en nuestro municipio disminuya. Los funcionarios de la Administración Municipal siguen inspeccionando los establecimientos comerciales para ver si están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Nosotros tenemos funcionarios, funcionarios de la Secretaría y de la Unidad de Salud, están haciendo la inspección acompañados de la policía. Así mismo se están haciendo la educación. Estamos con la campaña que el señor ministro dijo, que es una de las áreas que tenemos que cumplir, educar a la comunidad, puesto que ya toda la comunidad prácticamente está en la calle y se hacen necesarias estas campañas de educación y control. Las campañas educativas continuarán en todos los barrios de la capital araucana para evitar la propagación del COVID-19.